Te diré algo. Soy Star-Lord. Yo formé a los Guardianes. Conocí a una chica y me enamoré. Esa chica murió, pero luego volvió. Y volvió hecha una idiota. No inventes. Te faltó información muy importante, pero... ese sería el resumen. Mi misión sagrada... es crear la sociedad perfecta. Él no quería que todo fuera perfecto. Él odiaba que todo fuera de esa forma. Quiero decirles que estoy agradecido de pelear junto a mis amigos. Incinérenlos. Siempre buscamos una familia... hasta que nos encontramos. ¿Están listos... para un último viaje? Vamos a volar juntos... hacia la eternidad. Y ese hermoso cielo. ¿No? De quien sea que te hayas enamorado... suena más como ella. ¿Ella? Eso es ridículo. Oigan, no me metan en esto. Sí, ya parece. ¡No hagas eso! ¿Qué? Tienes los ojos muy negros, apenas lo vi. Fueron reemplazados por mi padre... como método de tortura. Él... él te puso un par de ojos lindos.